Güey, ya está todo aquí la... Sí, los que suscriptores, hermano Güey, se ven bien ratas, güey Se ven bien ratas, güey Hicimos lo que queríamos, gente La skin más rata de todo el universo, papá Vamos a inventar un skin, güey Que en cuanto la veas, digas Es una putísima rata, tío Que, a ver, digan complementos para armar un skin Y armamos un skin de putísima rata, tío Vamos a buscar página de internet Para crear página Para crear Skin de Minecraft Skindex ¿En Skindex se puede hacer? A ver, Skindex Tiene mucho tiempo que no abro Skindex Y ahorita una pinche página porno, ¿no? Bueno, güey, no me deja, güey Minecraft Skin Editor Ah, mira, aquí puedo, ¿no? ¿Sí o no? Está cargando Ah, mira Simón, güey A ver, ¿qué necesitamos? Déjenme voy para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Lentes 3D, güey ¿Necesita lentes? Se ve mal, amigos Parece Herobrine al revés, papá Ah, ya sé cómo, güey Así parece el pinche pirata, güey Parece parche pirata Tendría que ser así y así, ¿no? Chalocu no dice hola, quesillo ¡Fua, güey! ¿Qué más le hace falta? ¿Qué más le hace falta? Píxeles blancos en la boca Así, güey, una chorreadita, papá ¿Qué más le hace falta, güey? ¿Qué más le hace falta, hermanos? Una verdadera skin debería de tener... ¿Qué, güey? Color blanco está muy negro Nah, mentira La cara de Sprint Güey, aguanta porque eres hater de mi YouTube favorito, güey Una verguita ¿No me banearían, güey? Don Flama 2013 No lo puedo hacer, güey Bueno, una verguita, güey Una verguita y un dedo mochado Así, güey Un dedo mochado, güey Así Resulta que el güey metió la mano en la máquina de tortillas, güey Era mi primito que metió la mano... La mano... ¿What? Metió el brazo, cabrón Ahí está ya Metió la mano en la máquina de tortillas, papá ¿Qué más falta, güey? Ponle pito Ya, así es el mío, güey Así es el mío, güey What the fuck La cara de cubo Güey, what Andan de haters, güey Andan de haters La bandana negra A ver ¿Por qué bandana negra, güey? Un pinche paliacate, papá Un paliacatito, papá Y un sombrero cara con sombrero de vaquero Un sombrero de vaquero, güey Sombrero paliacate ¿Qué es más rata, güey? Ponle pelo rosa Pero vamos a hacer un skin de rata, güey De niño rata Una bandana negra ¿Qué tenía que ver la bandana negra, güey? Pero vamos a ponerle mejor un paliacate Paliacate de acholopa ¿Sí o qué? Y vamos a ponerle aquí como cositas así, güey Que si yo te está quedando muy épico, brother Lo sé, hermano Lo sé, papá Yo fui el creador de skin de ex, güey Ahí está, miren, el paliacate En vez del cabello, que sea todo esto negro Pero que sea un paliacate, güey Que sea el de los fucking cumbia kings, papá Ahí está, papá Vamos a ponerle que el güey tenía morroides, papá Pero vamos a hacerle como que el azul No sé si puede Ah, mira, así puedo agarrar otra tonalidad de azul Amigos, como la sangre todavía no sobrepasó el pantalón Vamos a ponerle... Ah, ya, 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 ya Vamos a ponerle tipo así, güey Como que está mojado el pantalón, güey Y no se ve de qué, güey Pero el güey ya en la parte del pantalón, pues ya le chorrió, güey Oye, pero este rojo está feo, ¿no? What up? Este rojo está muy feo Sí, ahí está Ese sí es rojo sangre, güey Hemorragia Gualdito dice ¿Qué prefieres? Hazlo cagado encima 50 tablazos, hijo de tu puta madre Ve la cámara Ve la cámara ¿O que te meta la verga? Pero toda, toda No hay pedo con todo y huevos que me meta la verga Sí, y me va a mamar el pico también Sí, también, tío Pero el otro poli está más vergón Que yo no hay pedo, tío Tiene un cabezón Te va a florear el culo Ni pedo Pues si la aguantas No hay pedo como sea Pero sí te va a gustar la verga Vas a pujar Bueno, ahí está, amigos ¿Qué más le hace falta, güey? ¿Qué más le pondrían ustedes? ¿Qué dirían? Esto es clave, güey, para ponérselo Vamos a poner que el Steve se madreó Se acababa de salir de la secundaria, güey Y se había madreado con su compañerito, güey Por unos pinches colores, güey Le robó la lapicera y los colores un compa, güey Le rompió la playera, güey Y se agarró a vergazos con su compilla Le rompieron la playera al Steve, papá Le rompieron la playera al Steve, papá Aquí también, güey Se le sale una pinche Se le sale un pezoncito, papá Se le sale el tostón, papá Ahí está, pinche Steve está Madreadísimo, papá Parece que viene... No, hermanito Dice que si yo ponle la sangre en la otra mano Para que se vea chida cuando pegues Y haz que su pantalón se vea mojado Porque es orino XD Jalo, güey, jalo, güey Pero ya los... Estos son miados, güey Por lo tanto se ve más... Hazlo cagado encima Y que se le salga el meado por la otra pierna Están bien putos enfermos, chas ¿Neta qué les pasa, cabrón? Aguanta, seis, dice que eso le falta Que en el pecho tenga la palabra esta Ah, es verdad, güey No, en la... En la espalda le voy a poner una L, papá Una fucking big y tremendísima L, papá Guadito, dice Ahí está, papá Una big y fucking L, güey Ahora, para ponerle sangre más chida Vamos a ponerle aquí como que ya está coagulado este desmadre Y vamos a ponerle un rojo más... El come 06 dice o la pesillo Menos intenso, güey Oigan, ¿cómo hizo este güey? Hace rato había un rojo muy raro Bueno, por ahí está, ¿no? Ya quedó chido, güey ¿Qué más le pondrían? Hermano, hace falta algo No puede ser que no se acuerden, güey Dice, ponle que se le marca el pito, güey No, están bien pinches rancios ustedes Vamos a ponerle... Eh... Los audífonos, papá ¿Cómo se les olvidaron los audífonos? Pero los audífonos de topo, papá O sea, los HyperX Low 2 Alpha Así que vamos a poner naranja, güey Dice, ya no hace falta una skin de niño rata Ya hay una Y esa es la de Cubo ¿Por qué solo los niños se ponen la skin de Cubo, loco? ¡Ese, güey! ¡Ese! Le voy a decir a Cubo, bro Le voy a decir a Cubo que le andas tirando hate, papá Queda bien culero este skin, gente Vean esto, güey Haciendo la skin representando a los que suscriptores, güey La skin de los que suscriptores Y like Bueno, no, aguanten Primero dejen hago bien esto, güey 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 Ahí está, papá Y luego un naranja más Ya tirándole a café Ah, y vamos a ponerle una L, güey Ah, pero va al revés, güey Va al revés, papá El UKIX-Bajo dice X de mi amigo Cuando se encuentra una skin de sprint le gane de A Ahí está, güey ¿Qué más le ponemos? Me dieron una buena idea ahorita ¿Qué fue la idea que me dieron? No me acuerdo Goten43 dice Le falta que se marca la verga O si no, no me pongo ni vergas Achí, 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 achí Vamos a poner Vamos a hacerle un Drake, bro Vamos a hacerle un fucking Drake, hermano La skin de Drake, ser como Un CU en todo el pecho Un puto CU, hermano Un puto CU, güey Vamos a ponerle unos pinches tenis del Pumitas mejor, güey Vamos a ponerle unos tenis del Pumitas Pero vamos a encontrar color del Pumitas chido CU, CU, Pumas CU, CU, Pumas Unos tenis chidos del Pumas, papá Unos para que vaya como pinche Pumas corriendo, papá Para que traiga velocidad 3, papi Y vamos a ponerle... A ver, dejen borro esto Para ponerle ahí el pie de en medio Y... Ahí está, güey Por aquí Y vamos a ponerle un azul Pumas, güey ¿Qué azul Pumas? Este es como el azul Pumas Guión bajo dice Le falta la riñonera Puma, güey Ese, güey Le ponemos una riñonera, güey Joder, güey Si hay que ponerle una riñonera Voy a ponerle una riñonera, güey Güey, ya sé que vamos a ponerle, güey Isaac guión bajo MC07 Dice Dí la verdad, güey Si viste el video de Dreco, ¿no? Aquí entrenos Obvio, papá Obvio, papá Pues por eso estamos haciendo su skin, hermano Ahí está, güey Riñonera Riñonera en... En mano Algo así Déjenle quito Nvxr guión bajo dice Ponle que se le marque así la vergota Paposote Así Así Bien rico Ay, sí, güey Ajá Quín bello Chi, 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 chi Ahí está, papá Y a ver del otro lado El brazo este Pues que aquí lo agarre, ¿no? Que ahí está la... La riñonera Y que diga aquí Bueno, que esté algo del Pumas, güey Y que diga C, U C... U Está bien culera, papá Está bien culera, papá Bueno, vamos a ponerle más oscurito, güey Para el sombreado Oh, güey, me equivoqué Menos oscuro Tipo ahí Ahí Más azul, papá Tipo ahí Ahí está, güey ¿Qué más? Este güey viene de un partido De los Pumas, güey Viene de un partido De los Pumas Todo periqueado Madreado Sangrado Con sus pinches tenis del Pumas, papá Pero tiene tacos, güey Vamos a ponerle los tacos Tipo así, güey Así, papá Y vamos a ponerle blanco por aquí, papá Güey, vamos a hacerle una esquina a Don Beto, güey Vamos a hacerle una esquina a Don Beto, güey Bueno, este es de un aficionado de Don Beto, güey Un Beto lover, güey ¿Qué más le hace falta? ¿Qué más le hace falta? Ponle que le salga un dedo del zapato, güey Jalo, cabrón A ver, el color Steve más o menos es Isaac-BajoMC07 Dice ponle que se le salga un dedo del zapato, güey Tipo así, papá Que se le salga el de dulce Y la uñita, papá Color uñita Ay, que si a poco hay color Cállate, pendejo Hay color uña, hermano Nuclefexx Dice así dejaron a mi tío Güey, güey Gran esquina Chat, ¿me le estoy rifando con el esquina o no? Ahí está, güey Ahí está el dedito de fuera Miren, hay un Walter White ¿Qué más le hace falta, güey? ¿Ya quedó así? ¿Ya quedó bien así? ¿Le hace falta algo? Participen, mi gente Hace falta algo chido, güey ¿Ya? ¿La dejamos así? ¿La dejamos así? ¿Ya la guardo, güey? Uno y ya la guardo Spam de uno y ya la guardo, güey Spam de uno y ya la... No, mames, que no la puedo guardar, güey ¿Dónde la guardo, hermano? Dos Joder Mira el fijado Recreando la skin del tío Ay, que sí, joder A ver, chat Por alguna parte Ah, pues aquí dice download, güey Y a ver, skin PNG ¡Fua, güey! Ya la descargué, güey Ya, papá Me voy a rifar la del Don Beto, güey Ríbatela, Luisito Seú Seú Tomás Ahora, Minecraft Launcher Y vamos a descargar El... ¿Por dónde les paso el skin, gente? ¿Por dónde les paso el skin? Por Twitter ¿Les paso el skin por Twitter o por dónde, papá? Pero quiero que todos, todos pongan el skin, hermano Que todos se pongan el skin Vamos a... Jugar novedades, ajustes Acerca de... Joder, gente Ah, aspectos Aspectos, nuevo aspecto Examinar, papá Y vamos a... Descargas Skin ¡Fua, güey! Se ve una mierda esto, hermano Güey, a partir de hoy Todos los servidores van a tener este skin, güey Guardar y usar Se abre Multiplayer Y prepárense, gente Música épica Tambores, güey El día de hoy Una leyenda ha entrado A el servidor número uno de habla hispana Llamado Universo Craft Esta leyenda se hace llamar Alberto Vamos a ver, chavales Prepárense Momento jodidamente picotillos Tres, dos, uno Ay, es mal mapa, güey Es mal mapa, güey Es mal mapa Me lo juego o no, chat Uno, si me lo juego Dos, si no me lo juego Rápido Rápido, güey Lo primero que pongan Pudía bien pesado, papá Oigan, ¿por qué tengo lo del... Los controles mal puestos? A ver, el zoom Aquí Ahí está, güey What the... What the... ¿Qué pedo? ¿Por qué no me jala el zoom? Haciendo la skin ideal de los que suscriptores Cero Termina en win ¿Qué suscriptores be like, gente? ¿Qué suscriptores ser fucking como? ¡Me llega alguien, güey! No gané, güey No gané No me voy a ponerle skin, amigos No me voy a ponerle skin, amigos Ni modo, amigos Bueno, era mal partida, güey Pero, ah, esperen No, no entiendo Ah, ya sé por qué Algo de la configuración de lunar, güey El zoom Ándale, cabrón Ya, sí, ahí está, güey Bueno, ya Ahora sí, esta es la partida que cuenta, güey Esta es la partida que cuenta Esta partida no está bugueada En esta partida sí alcanzo a ver todo El pack detector está bien culero El skin está bien culero Todo está bien feo, amigos Todo está bien feo, amigos Este güey me va a llegar con pelas de ender, hermano Este güey me va a llegar con pelas de ender, hermano Este güey ¡Uy, güey! Si gano la partida, me quedo el skin Si gano la partida, me quedo el skin Gente, voy a ganarla O no la voy a ganar, papá Se gana o no se gana, papá Vamos a tirar al primero Tiramos al primero, papá No sé si ya haya gente entrando con skin Porque supongo que alguien ya buscó el name MC mi skin ¡Joder, gente! Quiero ver mi name MC Ahorita vamos a ver mi name MC A ver si ya aparece en el historial de skins Esta jodida y legenduosa Legendaria skin, amigos ¿Qué dicen, chavales? Placa Flicking A chuparla, papá 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 Me quiero quedar este skin, hermano Me quiero quedar este skin, hermano ¡Oh! Y lo maté, güey Y nada más quedan dos Que se tiren, güey En VXR-bajo dice yo Jugando en mi lab con 4 de RAM Y gráficos integrados de Intel ¡Papi! ¡La maté, güey! ¡Gané la partida! ¡Let's go! Gigi en el chat, gente ¡Sí! Acaban de presenciar cómo me quedo por el resto de mi vida esta skin, güey Por el resto... No, bueno, no va a ser por el resto de mi vida, gente Pero me la voy a quedar ¡Sí! Al menos Que Luisito se rife una de Don Beto, papá ¡Güey! Ya está toda aquí la... ¡Sí! Los que suscriptores, hermano Güey, se ven bien ratas, güey Se ven bien ratas, güey Hicimos lo que queríamos, gente La skin más rata de todo el universo, papá Vean nada más esto, hermanito El Super Goten El Duxon Alberto Ugalde ¡Joder, güey! Pónganse todos Barra skin Super quesillo, gente Todos pónganse Barra skin Super quesillo Y les va a salir Sálganse del server Vuelvanse a unir Y nos vamos a tomar foto todos, güey Ahorita nos tomamos una foto legendaria, amigos ¡Sí! Necesitamos ver más gente entrando Estoy en el lobby número 3 Más gente entrando con mi skin, güey Lobby número 3, güey ¡No! Super Rocko L, güey ¡Joder! Creo que les detecta la skin que tenía antes, ¿verdad? Les detecta la skin que tenía antes Entonces vamos a tener que ir a Name MC Déjenme ver a Name MC ¿Dónde está, papá? Todo esto es la hilera de skins que he tenido en mi historia Aquí mi skin... Aquí todavía mi cuenta no era Desde que tengo el Superman, el super quesillo Desde ahí me perteneció Yo les prometo que yo no me puse esta skin, amigos Os lo prometo, chavales Yo no era de la Wolfgang Les prometo que yo no era de la Wolfgang Ni de la Monkeygang, papá Esto era cuando el skin se llamaba... La cuenta se llamaba XMauri O no me acuerdo cómo... Ah, Mauri Games Miren, Mauri Games, papá ¡Ah! Bueno, vámonos Es verdad, vámonos a un lobby en donde todos puedan entrar Lobby número 5 A ver, vamos al lobby número 5, güey Joder, güey Todos al lobby número 5 para podernos tomar una foto Solamente somos 5, güey Solamente... ¡Ah, no! Somos 4 Mal ahí, chavales Tienen que ponerse el skin ya, güey Les voy a dar 3 segundos 3, 2... Güey, es que lo malo es que... Los que no son premium no se la pueden poner Porque los que no son premium ponen el barra... Bueno, diagonal, skin, espacio, super quesillo Pero la cosa es que... Les mete con mi skin de... De queso No con la skin que me acabo de hacer Tarda mucho en poder actualizar ¿Creen que sea eso? Bueno, entonces vamos a jugarnos una partidita ¿Sí o qué mi... Mi que suscriptor, Sisa? ¿Sí o qué, amiguitos? ¿Sí o qué, amiguis? A ver, vamos a meternos a... Los juegos del hambre, güey No hay mejor modalidad para este skin, güey Que los juegos del hambre, papá Vamos a meternos de uñita De uñita y a ver qué se arma Hola, soy Sub ¿Me saludas? No mames Se metió un suscriptor a mi directo Solo sumo 1Q Hermano, dime por favor Si de verdad eres suscriptor mío o no Brother, solo sumo 1Q Dime que no me estás mintiendo No puede ser, güey Ya todo el mundo agarró cosas ¡Sí, soy Sub! ¡No puede ser, güey! ¡Se metió a mi directo a un suscriptor! Chat, díganle todos Solo sumo 1 Te lo juro, soy Sub Pónganle hola Y bienvenido Denle la bienvenida, por favor, todos Güey, siempre había soñado Con que algún suscriptor mío Me viera en directo Siempre había soñado, güey ¿Qué es esto? Es paja de madera Fua, güey Mamaste, Goten Mamaste, papá Pinche Goten Le runea Sabroso M-A-N-D-A-L Un saludo a solo sumo 1Q Es Sub No mames Hola, 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 bros Hola, bros Muchas gracias Voy a llorar, güey Voy a llorar, hermano Fua, güey No, 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 no Papi Ay, qué putísima rata, tío El FIRO 2023 Dice portame una MC Premium Si ocurre Ay, qué puta rata, tío Este güey está viendo el directo, güey Chingo a mi madre Si este güey no está viendo el directo Qué puta rata, hermano Puede ser, güey, no puede ser, güey El skin me dio mala suerte, güey El skin me está dando mala suerte, gente No entiendo por qué Algo está sucediendo Algo está sucediendo, chavales ¿Y ese pack de virgo? ¿Qué es eso? ¿What, bro? ¿What? Bro Es porque me va a pocos FPS, güey Mira, hermano Me va... ¿Dónde pongo? Aquí están los de los FPS, bro Déjame quito motion blur, bro Me va a 25 FPS, amigos Hola, amigos En el video del día de hoy Vamos a estar jugando Muy divertidamente con todos ustedes Vamos a estar haciendo Un video muy interesante Para todos ustedes Amigo Amigo El día de hoy Vamos a estar Vendo una partidita De juego de barrio No, no voy a tomar atención A todo lo que me dicen Mis haters Porque mis haters Yo entiendo que nada más Están tirando heads Por tiran Y como pueden ver Me acabo de hacer un skin No es dirección Este skin Es para todos ustedes Este skin Es porque Me dieron ganada de hacer un skin Y Como mi papá No solo fue más Y ya me puse En el skin Una riguridad De disponer Me puse una candelerita Muy bonita Y espero que también A todos ustedes Les guste Espero que les guste mucho Y Espérame Nuevo suscriptor Gracias, amigo 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 Si 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 Como primer, me acuerdo de comprar una PC Gamer, esta PC incluye una Air Force RTX de 160, también tiene una y una más, y tengo 25 FPS, y los FPS son gamer, o sea, no se han visto últimamente en los videos de Chifrit, y en los videos de Chifrit saben muy bonitos sus videos, ¿por qué?, porque sus videos son los mejores, y en los videos de Chifrit, él llevaba sus videos a 120 FPS, y como trabaja mucho a 125 FPS, pues yo también estoy grabando 120 FPS, nada más que mi computadora me gana 25 FPS, así que 25 FPS, y nada más, ya tengo la mejor pechera. Bro, Willyrex, te mando un saludo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.